Estamos de vuelta para vivir el último partido de G2 en estos mundiales, solo que el desenlace ya lo sabemos, y es que están eliminados de campeonato mundial de League of Legends por este año, han caído ante Norteamérica al igual que ayer Fanatic, han caído ante Corea al igual que ayer como Fanatic, y esperemos que no caigan como hicieron ayer Fanatic. ¿Por qué estás sonriendo, Champi? Bueno, porque acabo de entrar, o sea, yo esperaba castear un banger, pero es mi primer partido del día, déjame al menos que entre con un poquito de ganas, ¿no? Acabo de llegar aquí para castear a JDGaming contra G2, es el último partido de la región europea en este grupo, ya estará eliminado, es verdad que pensaba que este partido a lo mejor sería relevante, pero es un partido en el que G2 no se juega nada, JDGaming sí, perdiendo JDGaming podría perder esa primera posición, hay que tenerlo en cuenta porque ahora mismo tenemos ya equipos en el grupo A clasificados, T1 como seed número 1, Eduard Gaming como seed número 2, aquí están clasificados ya tanto Dan Wonkia como JDGaming, pero no sabemos en qué puestos. Bueno, no sabemos en qué puestos y tampoco sé si nos importa demasiado, ¿no? De hecho… ¿A ti te importa? Que G2 se echa en pisos. Que G2 se echa en pisos. No, 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 no. Bueno, hay que ver efectivamente, ¿no? Quién queda primero, quién queda segundo, quizá el campeón de la LPL, ligeramente favorito, ¿no? Sobre todo por lo que… Oye, que se despide G2 por todo lo alto. Que haya desempates. Claro, eso es lo que iba a decir, al menos G2 va a tener la oportunidad de despedirse, si es con una victoria, mejor. Sí, aunque ya no significa nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos para no hacerse otro 0-3, ¿no? Es una partida donde ahora van sin presión y ahora pues sí que pueden sacar, ¿no? Todos los picks que… La de la presión. La de la presión. La típica, ¿no? La de la presión. No, pero a veces funciona, ¿no? Hay veces que los equipos que están eliminados… Mediado, tú, hablando de lo de las notas de antes, cuando ya sabías que habías suspendido la asignatura, ibas al último examen ya sin presión, ¿no? Y con una ilusión de decir, ah, esta es la mía. Esta es la mía. No, es que ni ibas a ese examen. Es que ni ibas. Es verdad que no ha habido ni siquiera descanso, lo típico de, oye, voy al vestuario, se me pasa ya, fijaos en las caras de Caps de G2, eliminados teniendo que jugar este partido contra el mejor del grupo que no ha perdido todavía. Es verdad que un China contra Europa sin nada que perder. Es muy emocionante, o sea, esperamos un auténtico partidazo, pero veo las sensaciones en G2 y me da la sensación de que están totalmente abatidos. Sí, porque además históricamente G2, ¿no? Aun cambiando de jugadores, ha sido siempre un equipo que ya simplemente viéndoles se les veía hacer bromas, reírse entre ellos, llevarse muy muy bien. Y lógicamente, yo lo entiendo, la situación es muy dura ahora mismo. Estos jugadores están todo el año trabajando para llegar a este momento. E irte quizá tan rápido, bueno, pues es una decisión. Por mucho que no seas favorito, por mucho que en las quinilas no estés para llegar lo más lejos en el torneo, irte tan pronto es muy muy difícil. Atrás quedó, ¿no? La época en la que parecía que Fnatic y G2 podían pelear. Ya vimos un cambio generacional en 2020 con Mad Lions, con Rogue, peleando, llegando a finales, ganando el título incluso. Y es verdad que Mad Lions también cayó en el play-in, pero ahora mismo queda Rogue todavía, ¿no? Juegan mañana, van tres pero en grupos. Arranca el draft de este G2 contra JD Gaming, Lufian ya firmaneados por parte del conjunto europeo. Atrox, que se queda fuera del lado de JD Gaming. No sé yo si veremos Fiora, Broken Blade y 369, que son también dos jugadores muy ofensivos en esa top lane. Voy a decir una cosa. A ver, ¿qué vas a decir ahora? Entiendo que mucha gente de Wolk no se fíen de mis palabras. Normal. Pero hay alguien que está hablando mucho y que está acertando. Y es Champions 14. Sí. Y ahí me dijo, G2 y Fnatic no van a pasar de grupos. Lo dije. Pero Rogue va a ganar el Mundial. Eso no lo dije. Pero dijo que podría llegar a semifinales y que cuartos pasaba. Lo mantengo, depende del Cruze. Obviamente va a depender del sorteo. Un Rogue-T1 da un poco de miedo. No, pero si Rogue es primero, Tiguan no lo puede. No, no. Ese es el tema. Pero yo iba a decir que Champions se equivocaba. ¿En qué quedamos? ¿Me equivoco o no me equivoco? Ambas cosas. ¡Oh! Aciertas. El acierto de Schrödinger. Aciertas en que Rogue es el mejor. Y que va a llegar a semifinales. Pero te equivocas. Va a llegar a la final. Bueno, es que para llegar a la final tiene que llegar a la semifinales. Es una verdad a medida. Sí, pero él dice que semifinales… Pero que no va a ganar. Omite el 100% de la verdad. Exacto. Ah. Exacto. ¿Eso es mentir? Exacto. Si tú cuentas la verdad, pero no toda la verdad, no estás mentiendo. Cuidado, mellado. No juegues con tu suerte. Que igual mañana triple empate y Rogue se queda fuera también. Tu pálpito chino… Calla, calla. Yo creo que ya me muero. Tu pálpito chino me dice que cuidado con Rogue. Cuidado con Rogue, es verdad. Si es que han sido el mejor equipo de Europa. En la final reventaron 3-0. Están jugando muy bien en LoL. Y dominaron contra un top eSports. Que es verdad que no está dando la versión que se esperaba de ellos. Y es que venía muy fuerte del playing. O sea que realmente Rogue es la gran esperanza europea. G2 que está eliminado. Parece que va a salir a pesar de todo. Con un draft más o menos estándar. Lo han intentado con ese Serafín, Senna, que ilusionaba. Con Belved, con Swain. Habiéndonos visto en la Champions Q. La verdad es que esperaba mucho del draft de G2. Pensaba que iba a ser una partida ilusionante por parte del equipo europeo. Pero de momento 1-4 buscando la segunda victoria. Y con un draft más o menos espectacular. Pero dentro del metajuego. Graves, Maokai, Akali. Son campeones que hemos visto este Mundial. Aunque no es raro, Wolf. Porque está siendo el Mundial con más campeones distintos de toda la historia. Es verdad, es verdad. Y pasan los días y sigue saliendo algún campeón nuevo y demás. Ayer tuvimos también cosas sorprendentes. El Zimmerdinger, ese por ahí y tal. Bueno, van apareciendo cada vez más campeones. No sé si saldrán muchos ya a partir de ahora. Porque no sé cuántos llegamos, pero cerca de los 100. No, más de 100 ya. Más de 100. Creo que 106 o 101. Claro, es que los que quedan por salir están terriblemente mal. También te digo, se ha jugado Timo este Mundial. Se ha jugado Heimerdinger. Sí. Se ha jugado Singer. Algunos de los peores campeones del juego se han jugado este Mundial. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo de los campeones en este año. Yo creo que ahora ya sí que sí es muy complicado ver algún campeón que dé la sorpresa. Bueno, a ver, estando equipos eliminados ahora en estos últimos partidos de la jornada… Faltaba Fidel y se ha jugado hoy. Era uno de los que faltaba. Sí. ¿Qué más falta? No lo sé. Anivia, Asche… Anivia no se ha jugado. Asche tampoco. Asche tampoco. Bueno, no. Creo que con Miss Fortune… ¿Me suena en el play-in de Super? Sí. ¿Me suena en el play-in de Super? No lo recuerdo ya. Creo que sí. El play-in es que ya no sé si fue hace dos semanas, hace una, hace tres… Ya no sé si. Cuidado porque se nos acaba el Mundial ya. Ojo, Asomato y Laoi, que no ha aparecido, eh. La podría jugar 3-6-9. Klett apareció, creo que sí. Creo que Klett apareció una vez, eh. Puede ser. Creo que ha aparecido, eh, contra Atrox. Nasus también apareció, si no me equivoco. Nidali se ha visto. Oye, nos están escuchando y están mostrando los campeones. Oye, poca broma. Nunu, falta Nunu. Falta Nunu, Nunu se ha visto, eh. Ojalá. Pues va a ser Nidali. Para Canavi, lo celebra el público, va con todo, JDGaming, con posición muy ofensiva. De momento con Kalista y Ronata en la botlane. Responde G2 con Tristana y Rael. Comenta durante todo el torneo. Tenemos también Renekton para 3-6-9 en la toplane. Una dupla que ha jugado mucho JDGaming en el LPL. Zenidali, Renekton, súper potente para abusar a través de la calle superior. Aunque winrate de Renekton en estos mundiales está siendo muy bajo. Ahí vemos 20% de winrate para un campeón que dominó el meta en el split de verano. Y hoy, aunque veamos el partido con G2 ya eliminado, JDGaming aún tiene mucho en juego. Llamativo que hayan salido con una composición tan, tan ofensiva en un partido que puede significar que sean primeros. A ver, es lo que tú dices. Cuidado con un tropiezo ahora de JDGaming de cara simplemente al SID, que hay que tenerlo en cuenta. Aunque les valdría simplemente con ganarlo a Damwon. Sí. Hay que recordarlo. Ha sido un partidazo. Si pierdes ahora y ganas a Damwon, sigue siendo primero. Entonces, es un partido que importa. Bueno… No es verdad como veáis. Se puede hacer estar más cómodo o más tranquilo en el caso de JDGaming si lo ganas. Claro, porque si lo ganas te pones ya 5-0. Es verdad que Damwon debería ganar la Cloud9. Pero no, a Evil Genesis. Pero si pierden, da igual. Pase lo que pase en el último partido, va a ser JDGaming primero. Es decir, el último partido podría no significar nada si salta la sorpresa de Norteamérica. JDGaming, que la última vez que estuvo en los mundiales fue en 2020, donde Damwon Kia salió campeón de ese mundial. Y JDGaming era uno de los favoritos después de ser finalista de la LPL, perdió contra su compatriota Suning en cuartos de final. Hicieron un buen grupo. De hecho, salieron de grupos también con Damwon Kia, en ese grupo con Rogue, que caía eliminado el equipo europeo. Si no me equivoco, eran JDGaming, Rogue, PSG, Talon… De hecho… De Damwon, pero JDGaming perdió en cuartos contra Suning. Estaba pensando… Este es el primer mundial que a Rogue le ha medio favorecido un poco el sorteo, ¿eh? Porque venían primeros, ¿no? Sí. Es cierto, ¿no? Pero siempre se hablaba de que Rogue era como el sacrificado europeo. Da igual, los Rogue lo hacían muy bien, tal, llegaban a los mundiales, pum, grupo de la muerte o grupo prácticamente imposible de salir. Y este… ¡Shh! Hasta mañana no sabemos. Hasta mañana no sabemos. Voy a callar ya porque iba a hablar, pero… La narrativa había sido muy injusta con Rogue hasta ahora, porque sí que tenían esa fama de pecho frío por perder las finales, pero sobre todo en internacional. Y hay que pensar que a Rogue le tocó en 2020 con JDGaming, Damwon y PSG Talon, quedaron últimos, perdieron contra PSG Talon y hicieron 1-5, pero le tocó en el grupo de la muerte. Y luego, en 2021, le volvió a tocar Damwon con Fanplus y con Cloud9 en ese grupo donde eliminaron a Fanplus y terminaron cayendo contra Cloud9. Es verdad que han peleado, pero eran grupos muy complicados todos este mundial al ganar la liga. Los grupos complicados han sido para Fanatic y G2 y han demostrado que no era cosa de Rogue. Que cuando eres una región que no es candidata a ganar el Mundial, el sorteo influye mucho en la representación que puedes hacer. Sí, obviamente. También te digo, en este Mundial, que vienen 4 chinos y 4 coreanos, te vas a comer uno de cada región en el grupo. Han venido 4 europeos y en dos semanas quedan uno. Y que, a ver… Ya, pero también te digo que a mí me da absurdo igual el sorteo cuando voy a ser campeón del mundo. También es verdad, ¿no? Has cambiado la camiseta por intentar variar algo y tal. Escúchame, mira. Es que no puedo evitarlo, tío. Es que lo que no voy a hacer ahora es ponerme a llorar. Ya lo hice ayer y no quiero hacerlo hoy otra vez. Si no te pido que te pongas a llorar, solo te pido que dejes de gafar. Hoy más que nunca voy a confiar en mi región. Y sé, y sé que Rogue va a pasar. Y sé que vamos a llegar a semifinales. Y sé que Rogue es uno de los mejores equipos de estos Wolves. Joaquín, intercambio en la bond. Venga, está el exhaust sobre Flaked Hope. Quema en limpiar también el tirador español. Ya ahí visita en la calle central el Canabi, que no ha tardado en buscar el primer gankeo de la partida. Caps en problemas. Salta Nidalee. Sube el 2. El milliner de G2 tiene todavía destello. Intenta escaparlo. Rana Antifa Canabi con los autoataques gracias al rojo. Sobrevive Caps. Wolk haciéndose invisible en la bomba de humo. No ha quemado siquiera el hechifo de invocador. Y 369 tradeando con Broken Blade, que es nivel 1. Se queda muy, muy tocado también el torniner de G2. Dos minutos de partida. Y ya vemos los primeros intercambios. Mucho cuidado con ese Renekton muy potente en los primeros niveles. Y ahí se lo hacía pagar duramente a Broken Blade, que va a recoger ahora la oleada para subir él mismo a nivel 2. Y para recuperarse un poquito en cuestión de farmeo. Cuidado abajo también con esa Kalista. Campeón también muy potente en el early game. Que ya está empujando la oleada. Vemos que Flaque todavía no ha podido farmear ni un minion. Ahora justamente acaba de farmear los dos primeros. O sea que es una situación crítica tanto en top como en bots. Son campeones mediados que si toman la ventaja, te aniquilan. Desde luego, ¿no? Es que se ven prácticamente forzados. JGAMI también debes no volver al encuentro. Con campeones como Nidalee, Renekton, Kalista. Estás obligado a salir con ventaja. Y de momento parece ser que ese es el plan de partida. Caps que se tienen que echar para atrás. Y tenemos acción en la botlane. Podría llegar a la primera sangre. Cuidado con HOP. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Septad si va a ser la kill para el tetón! Está llegando Kanavi. Puede ser una doble. Cuidado con Missing. Flash también. Es bueno en lockup. No me lo puedo creer. Ahora salen las cosas cuando estamos eliminados. 2-0 en el marcador. Ventaja para G2 en la botlane. Lo he dicho en la previa. G2 jugando sin presión. Le puede dar un susto a J de Gaming. De verdad, G2 está eliminado ya. Pero vamos a disfrutar del partido. Porque J de Gaming es un equipazo. Ha salido con una composición muy ofensiva. El campeón de la LPL. Pero G2 le quiere pelear de tú a tú. Con todo ya totalmente perdido. 700 de ventaja para el conjunto europeo. Dos kills en la botlane. Muy importantes. Porque tú lo comentabas, Wolf Flake. Lo estaba pasando mal. En cuanto a las oleadas. Buen ganqueo de Jankos. Que coloca por delante el equipo de la LEC. Ojo, porque hablábamos segundos antes también de la necesidad que tenía J de Gaming de empezar bien el encuentro con tantos campeones potentes en el early game. Bueno, esto es inmejorable para el conjunto europeo. Flake que saltaba hacia adelante. Flaseaba incluso porque era necesario para llevarse esa primera sangre. Y Missing que iba a caer también. No podía hacer nada. Bien Targamas con la W. Y esta para Jankos. Una para Flake. Otra para Jankos. Es situación inmejorable de momento, ¿no? Por Europa. Desde luego, ¿no? Yo creo que ha empezado bien en la botlane. A pesar de que se está quedando todavía el tetón por detrás en cuanto a farmeo. Es cierto que tiene que recoger toda esa experiencia y toda esa oleada que está puseando poco a poco la botlane del equipo chino. Y a pesar de todo, por cierto, ya lo estoy viendo ahí abajo. Recordamos que hoy se sortea la camiseta de G2. Sortea la tuya, Mellado. Sí, ya. ¿El qué? La tuya. Suada. Era de Wolke encima. ¿No era tuya? Yo no tengo camiseta de G2. Cuidado porque lo quiere volver a buscar. El representante europeo, Hope, que se va a morir. Pero esto qué es. Pero ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? Otra vez 2 por 0. Esta vez se la van a ceder a Flake. 4-0 en la partida. 4-0 en la partida, minuto 5 y 3-0 para Flake con Tristano. Un campeón de Snowball con el que puede sacar placas, con el que puede denegar el pick tan ofensivo que ha sacado JDG en la botlane. Y es que Hope no está pudiendo jugar la partida con Kalista. Son mil de diferencia. Y veíamos aquí destello de Kanabi para impactar esta lanfa. Van a buscar el dive sobre Broken Blade que tiene el avance retorcido y destello. Pero está seco de maná. Búscales, un 3-6-9, afierta la lanfa a Kanabi. El dive es muy limpio por parte del equipo chino. Primera kill del encuentro para JDG que ha visto que la top lane está totalmente perdida a Wolk. Y han decidido empezar a jugar en la calle superior. Ahí está. Muy bien ejecutado este dive. Y aquí lo estamos viendo. Primera sangre para otro jugador español, Flake, que la reclamaba en la parte inferior del Mava. Flake, por cierto, que está 3-0 contra Tristano. Un campeón que escala muy, muy bien. Y que quizá, ¿no?, luego en los últimos minutos puede ser absolutamente clave. ¡Qué bien está el gama! ¡Qué bien está el gama! Con el gestello, el stun muy bueno también. Y aquí iban a sacar dos kills más, como veíamos. Qué pena, me ha dado que esto esté pasando en el último partido del día. Sí. Es, yo creo, la primera vez en 4 o 5 días que un equipo europeo saca 3 o 4 kills en tan poco tiempo. Es que el calendario le venía mal a G2, ¿no? Si hubieran jugado contra JDG al principio del día y no contra el equipazo que se viven en el 6. Es eso. Igual podrían haber empezado con victorios. Eh, se empujan a la jornada, entonces. Ya está, ya está. No, ¿por qué tenemos que jugarse menos peoros? ¿Por qué tenemos que jugarse menos peoros? Que a la gente le digo al madrugar, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Uf, menos mal las ganas que no impactaban. Tiene la última, ¿eh? Caps que va a intentar sobrevivir. Pero no tiene maná. Es que no tiene maná y no se puede meter debajo de la torreta. No la quiere finalmente buscar. Yagao. Así que acaba sobreviviendo el midlineer danés. La ventaja de oro que no es tanta. Es de 300 en el marcador de oro. Pero que, desde luego, le sirve a G2. Tiene una competición de escalado. Con Tristana, con Rel, con Akali, con Graves. Así que Canavi tiene que acelerar la partida. Ha sacado la primera sangre para su equipo. También el primer dragón. Oye, poco hemos hablado del destello lanza de Canavi. Con total confianza. En impactar sobre Eurogambly para cortar el back. Es quien tiene que arrelear la partida para J de Gaming. Es quien tiene que acelerar a 369 en esa calle superior. Porque el Renekton no está funcionando. Pero es verdad que en China, durante todo el año, ha sido uno de los campeones más fuertes del metajuego. Aquí en Europa lo vimos. Aunque salvo Doamne. Pocos jugadores le llegaron a sacar partida. Se ha vuelto también súper ofensiva con Hoja del Rey arruinado. Pero esta dupla, Nidalee y Renekton, es súper clásica. Es tú de Renekton, la lanza de Nidalee la vas a ofertar. El daño es híbrido. Una pega a daño mágico, la otra daño físico. Y los dos son de rey. Efectivamente. Sí, es cierto lo que comentas. El Renekton históricamente a China siempre le ha gustado mucho. Y ha sabido sacar más partido de este campeón que otras regiones quizá. Así que, oye, 3-6-9 aquí completamente en un pic de confort. Pero como dices, hay que acelerarle. Se tiene que poner por delante una placa. Se ha llevado ya en esa parte superior del mapa. Pero la compartida con Nidalee. Darle oro a Nidalee al principio no está tampoco tan mal. Porque es un campeón, ¿no? Que necesita también sacar ventajas al principio del encuentro. Está Jankos mellado llegando a la parte superior del mapa. Ojo aquí porque podríamos tener acción. Vamos a ver, ¿eh? Porque 3-6-9 quiere sacar la segunda placa. Que está prácticamente en un autoataque. Pero tampoco se la puede jugar mucho el polaco. Que finalmente va a quedarse el sapo. Se va a quedar con el gromp. Porque no va a poder forzar mucho más en cualquier otra situación del mapa. Sigue intentando llegar a mantener la presión en la Midlane. Mientras vemos como Jankos podría visitar la Toblin. Está llegando el teleport. Y la placa que ya se le ha quedado el cocodrilo. A pesar de todo tiene visión. Con el A-11 retorcido que es bastante bueno. Garra de la naturaleza. Cuidado con 3-6-9 que se ha podido equivocar. Tiene que activar el Dominus. Está llegando Canabi. Está llegando Nidalee. Se encuentra con el coreano. El heraldo que se va a tener que resetear. Le fuerza en la ultimate del Dominus. No el destello. Cuidado aquí ahora con Jankos. Salta la felina. Le quita la mitad de la vida. Pega mucho Cavani. Hay que respetar a esta Nidalee. ¿Cavani? ¿El uruguayo? Que Cavani no es. Canabi. Perdona. Bueno. Ya. Le podemos llamar Cavani, ¿eh? Cavani. Vamos a llamar Cavani. Me gusta. Le vamos a llamar Cavani. Vale. Me gusta, me gusta. Uruguayo. Bueno, pues Cavani que se va a quedar, ¿no? Aquí el heraldo de la grieta para el conjunto chino que con esto, oye, la torre de la doble y probablemente Champions se caiga, ¿no? El avance retorfido ha sido bueno aquí por parte de Brokemlet, pero quiere presionar JD Gaming aprovechando el heraldo de la grieta. Rotado. Missing. También Hou, la bolding del equipo chino en la calle superior buscando la primera estructura del encuentro que colocaría por delante al campeón del LPL a pesar del 4-1 que refa en el marcador. Rota caps a la defensa. Tiene visión JD Gaming. Trata de limpiar la oleada a Jankos. Lo hace bien con la escopeta. No planta el heraldo, al menos de momento, el conjunto de la LPL y es que hay 4 jugadores de G2 mediado defendiendo esa estructura. Verdugo de Kraken ya para Flaket que ha podido completar. Canavi, Cavani, perdón, que va a cortar aquí el baqueo de Jankos y mientras tanto ya va, aunque sigue pulsando abajo, creo que ha sacado la placa en solitario. No va mal el tetón, ¿eh? La verdad es que se encuentra bastante feado, ya lo estamos viendo, ¿eh? Sacando muchísimo ahora mismo respecto a Hou y Jankos que veremos si puede intentar defender esto, pero va a ser misión imposible. Primera torreta que se ha quedado finalmente del equipo chino. Estaba rotando Kasp, pero parece ser que no lo ve de todo claro. No hay garras de la naturaleza. Le van a forzar el destello a Kalista ante una amenaza del avance retorcido. Venía todo G2, ¿eh, Champi? A intentar sacar algo a cambio de esa primera torreta que se acaba quedando el conjunto chino que a pesar de lo bien que le ha ido a G2 en la boli, etcétera, etcétera, son ellos los que van por delante. Es lo que tienen, ¿no? Las placas, el heraldo, el haber buscado infidel mucho en esa calle superior y ha rotado incluso Hope para sacar algo de oro, así que no sé cuán por detrás está ahora a pesar de no tener el destello. El oro de G2 capitalizado en Flakker en prácticamente su totalidad. Me llama la atención que solo hayan sacado una placa. Fíjate, justo nos muestran ahora el oro. Flakker va por delante, pero hay tres jugadores de la LPL justo por detrás de él hasta Jankos, pero con Tristan en este estado de forma y ya con el objeto mítico mellado, tendrían que sacar alguna placa. Aún tienen tiempo, les quedan tres minutos y medio. El dragón tal vez no sea tan importante para G2 y ahora es cuando Flakker tiene que seguir fedeándose. Sí, de hecho aquí debería plantar la bomba, pero van a posiblemente buscar un posible intento de dive. Se olía Targamas, que canabi podría estar de camino a la top lane y Flakker que ha sacado solo una placa. No ha podido sacar mucho más ahí en la zona superior del mapa. 50 segundos, gol, para que aparezca el siguiente dragón. Recordamos que la LPL quiere intentar poco a poco seguir apretando el acelerador. Están obligados con esta composición, pero viéndolo mal, quizás, que ha empezado el juego, se le puede complicar mucho la partida al representante chino. Con Kalista, bueno, pues cuando empiezas tan por detrás es muy difícil, luego ser útil. Parecido a lo que le ha pasado a Draven en la primera partida de G2. Son campeones que necesitan es no bolear el encuentro y si no, lógicamente, el tirador rival va a ser más importante. Y mucho más una Tristana que escala también subiendo de niveles y según avanza los minutos champi, sabemos que va a ser muy importante, ¿no, Flakker? Quieren seguir presionando. Está solo la defensa Hope. Aquí Jankos que se encuentra con Kanabi. Está Broke Medina en el arbusto. Podría buscar el 2 para 1 el equipo europeo mientras que ha llegado tradea con Caps. En 10 segundos sale el dragón de nube y no parece que G2 quiera feder el objetivo. Aunque siguen peleando en el 2 para 2 en la calle superior. Jota de Gaming no quiere feder más placas para el tirador de G2 que solo ha podido sacar una en esta top lane. Dos minutos para que desaparezcan. Y Kanabi mellado está buscando ya al dragón sin que G2 lo quiera contestar. Creo que lo ha empezado, ahí está, ¿eh? Lo ha sacado por si acaso del pit. Pero está Jankos en la botlane. No creo que pueda hacer nada, ¿eh? Porque también tiene presión en la calle central. Espérate porque ya Caps, perdona, se la abalanzaba con absolutamente todo. Con la E forzando sobre Yagao. Y mientras tanto sigue también manteniendo la presión en el cocodrilo y la botlane. Ha entrado Jankos. Quieren pelearlo y se ha quedado finalmente el dragón. Así que va a ser el segundo para el jungla polaco que tiene que intentar escapar las canas que no llegan a máximo rango. Cuidado con Jankos, no tenía justo acá de recuperar el cede de la habilidad. Acaba sobreviviendo, no ha tenido que gastar el destello. Kanabi, eso sí, muy acertado con las lanzas. Cuidado con Caps porque puede entrar. De hecho, se mete a Meleco, la ultimate. El gas que no es el mejor del mundo, pero sí que aleja Caps. Mucho cuidado con esto. El danés que quiere sacar la kill. El daño lateral que no llega. Se coloca al rescate financiero. Se puede acabar muriendo. Ahí está, pero tiene que intentar aguantar. ¡Taragamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Efectacular el combo ahora por parte de G2! Saca la doble kill Caps. 3 por 0 en la jugada. Se ríe Jankos en la cámara. Primera vez que vemos una triple kill de un europeo en mucho tiempo. 7-1 a favor de G2 y es lo que hacía falta. Seguir presionando, seguir apretando. Sabían que el combo de Targama iba a ser muy efectivo. Han querido Forfaren Missing, que se defendía muy bien. Pero al final la esperanza de supervivencia para el support de JD Gaming ha sido la sentencia para el resto de sus compañeros por quedarse cerca. Ha podido iniciar Targamas y acababan con ellos. Cuidado aquí. El back no tiene Missing 3-6-9, pero a punto ha estado de infidir ahí en Akali. Caps que baquea. Más placas para Flakker. Prácticamente sobre la bofina. Remonta la partida G2. Se vuelve a poner muy por delante. No solo en cuarto o muertes, sino también las placas que ha sacado en la calle superior Flakker porque quería baquear Hope mientras todo esto sucedía. Estaba solo a Kalista, evidentemente con desventaja de objetos respecto a Flakker. Y Flakker ha podido sacar también más o menos. Efectivamente, una placa más, ¿no? Que se quedaba ahí el tirador de G2 que lleva una federa muy, muy grande con respecto al tirador rival. Vamos a ver si luego puede valerse, ¿no? De esto para carrelear a su equipo. Porque de momento estamos viendo que G2 sin él está sacándome o jugadas buenas. No como era este. Hacía mucho que no lo veíamos sonreír así. Sí, además parecía antes de empezar el partido que iba a ser todo lo contrario, ¿no? Que iba a ser un partido de despedida de G2 sin identidad. Cabizbajos, esperábamos además un partido interesante contra JD Gaming por estilo. Parecía que iba a ser una partida de disfrutar y se la han tomado así. La manera de entrar a la grieta es espectacular, Mejado, peleando de tú a tú contra uno de los equipos favoritos a llevarse el Mundial. JD Gaming, campeón de la LPL, que no había perdido todavía. ¿Qué pasa, Mejado? Venimos de una racha negativa. Esta victoria de G2 puede cambiar el rumbo del barco. Me ha pegado un susto increíble porque no oigo nada desde hace rato. Se me han roto los cascos. ¿En serio? Sí, no me ves que estoy con uno quitado para escucharos. Ojo, Capses, acaba de tirar uno contra dos. Se ha ido la pinza, deja muy tocado a Canabi. Se muere a manos de Yagao. Shadown que se queda el midlaner chino mientras rota todo G2 para sacar la kill en Canabi. Sí, que no tiene destellos y Yagao rota también Missing. Llegan las garras de la naturaleza. Perfecta el Broken Blade. Tristan aunque se queda bajo la torre y debería de acabar muriendo ya que Yagao roba la definitiva de Flakker y lo ha empujado contra la estructura. Escarcha Eterna lo busca con la Q. Broken Blade que se gira. Broken Blade que se muere. Mata Reyes y kill para Yagao. Mientras tanto está Renekton pusheando en el tier 2 de la calle superior. Pero esto reta y uno por uno para G2. La jugada le sale bien a la LPL, Mejado. A Capses le ha ido totalmente la pinza. Sí, la verdad es que era bastante complicado ejecutar esa jugada por parte del representante europeo. A pesar de todo parece ser que va a caer también la torre de tier 2 a la Toplin. Esto que no son nada bueno, pues noticias positivas para Europa. Mientras tanto vamos a ver cómo sigue evolucionando la partida. Sigue estando muy bien Yankos en el encuentro. Sigue estando también muy bien Flakker en el encuentro. Yo creo que al fin y al cabo esto es lo que tiene que seguir presionando Europa poco a poco. El Leraldo que lo empieza rápidamente pero está rotando todo el mundo. Quiere pelear la Europa. Ojo con Caps, da igual donde mire la cámara que está Caps pegándose con alguien. Ahora buscaba ese uno para uno con 3-6-9. Al final simplemente se va a conformar con quedarse la oleada porque al Leraldo no te puedes acercar. Se lo va a quedar el conjunto chino mientras Flakker en solitario sigue presionando en la calle central sin mayor oposición. Pues sí, va a ser finalmente como bien decimos el Leraldo para China. Y tenemos aquí la reticción de la jugada. Caps que se veía muy fuerte. Yo creo que en el momento en el que ha fallado la escasez eterna ha dicho quizás puedo con todo. El problema es que era muy complicado de ejecutar en situación de uno contra dos. Ha ganado mucho tiempo pero hombre, meterte ahí debajo de prácticamente la torreta yo creo que ha sido un error. Ha jugado con el filo de la navaja y ha estado a puntito de llevarse la vía de Canami a pesar de todo. Contestado aunque sea el equipo de G2, un uno por uno pero qué bien llegado con el último de Tristana que robaba Flakker antes para empujar a Bloquembeite hacia el otro lado. Qué pena, quizás demasiado agresivo Caps sobre todo sabiendo que venía la rotación de sus compañeros que estaba acorralado el conjunto de DJ de Glimmin. Pero bueno, en cualquier caso era un uno por uno en esa jugada. Vemos la diferencia en el marcador de oro, es inexistente, están completamente igualados, están completamente empatados. Ahora mismo los dos equipos champi, vamos a ver cómo sigue esto porque está todavía todo por decidir. 20 segundos para que salga el dragón, lo quiere pelear J de Gaming. Caps de nuevo iniciando, es bueno el stun de Targamas, 2 para 3. Aquí hay Teleport por parte del equipo chino, quieren responder a la jugada. Pero Kimble Villancos en el arbusto coloca a Visión J de Gaming. Yagao preparado para iniciar, escapa Caps con la definitiva. Recurso perdido por parte del millenar de G2, no tiene la ejecución perfecta disponible para la pelea del dragón. Planta le dando J de Gaming, Caps quiere iniciar de nuevo, ha perdido ya la mitad de la vida. Flaquen muy tocado, se ha comido una lanza de Nidalee. Preparado J de Gaming para entrar, también Targamas al otro lado. Llega en la raíz, por parte de Broken Blade, sumita a la forma de la copa del superbelga. El stun es bueno, daño colateral, a un golpe a Hau que sobrevive. Caps no puede entrar porque no tenía ultimate, se ha muerto. Targamas falla las cadenas, ahora ha llegado. Kanabi buscando la lanza, impacta en Jankos, destello ofensivo de 3-6-9 stun y kill por el top laner chino. Broken Blade va a morir también. Es el segundo dragón de la partida para J de Gaming, que gana la fight. Escapan los integrantes de G2 World, pero ha sido una pelea un poco extraña donde iniciaba Caps y perdía todos los recursos. Sí, una pelea que quizá antes de empezar ya pintaba muy complicada para el conjunto de G2, por lo que dice Champi. Caps estaba en su 100% para pelear. La lanza perfecta por parte de Kanabi se la comía Flaket entera y estaba en mitad de la vida. Lógicamente Tristana ya no puede jugar ofensiva como le hubiese gustado. Resumen, 4.000 de oro arriba en una jugada J de Gaming y se van a quedar también el tercer dragón de la partida. Desde luego, nada bueno lo que acaba de ocurrir ahora mismo en esa jugada, que ha podido sentenciar mucho la partida para G2. Tenemos aquí la repetición de la jugada. Esta flecha mitad de la vida, máximo rango, brutal. Y claro, Flaket no puede entrar. Es que coloca la bomba, pero ni siquiera puede pegar un ataque básico. Y vamos a ver aquí, porque es que encima Caps con el gas le deja a puntito de acabar muriéndose de recibir cualquier daño. Da un salt down, no lo quiere hacer como es lógico. No ha pegado prácticamente nada. Solo ha puesto una bomba y Flaket no ha podido pegar. Y obviamente es el jugador que más feo debe de tu equipo. Si no puede pegar tu carry, pinta mal. Claro, si no pega ni Flaket ni Caps, que te queda. No tienes teamfight. Claro, a pesar de que Targamas ha entrado muy bien, pero es que era imposible. Sí, sí, la iniciación ha sido mejorable por parte de Targamas. Jankos también lo ha intentado, pero lógicamente no te sirve solo con esto. La torreta de la Toblin, que está recibiendo algo de castigo, pero viene llegado rápidamente a defenderla. Va a salvar la estructura, por lo tanto, el jugador del conjunto chino. Y las noticias que en los últimos minutos de Champions han sido complicadas para G2. Es que las cosas le han ido bien a G2 peleando, ¿no? Y se ha notado en esa pelea en el buff a full de la parte inferior del mapa, ¿no? Donde invadían a J de Gaming, acababan con Missing y sacaban tres kills, pero parece que Caps es lo único que tiene ahora mismo en mente. Pelear, da igual la situación, da igual que te hayan plantado el heraldo, da igual la visión de la zona. Y el resto de G2, tal vez que no le está siguiendo. Targamas ha encontrado un muy buen flanco, creo que está haciendo una gran partida del support de G2, pero ha sido clave. Canabi con esa lanza de Nidalee, desactivando por completo a Flaket. Cuando recordemos al principio de la partida decíamos que era Flaket el único jugador de G2 que acaparaba todos los recursos. Veremos qué pasa, porque aún no hay Baron Nashor en el encuentro. Se acaba de distanciar muchísimo J de Gaming, pero no ha bajado la toalla G2 aquí sobre Canabi. Forfando el destello del coreano y teleporta la defensa. Tres para cuatro en la calle superior, se incorpora Flaket, cinco cuadros de G2, buscando la fight. ¡Ahora sí! Acaban con la vida del midlaner de J de Gaming, se giran ahora sobre Canabi, llega el gas de Renata. Todo el mundo contra T6-9, aguanta bastante, era bueno el gas. Se están golpeando entre Brunk, Emily y Targamas. Este encuentra el loco, cuidao la lanza, deja tocada a Nidalee. Entra Kaps con todo, lo ha marcado con la E, busca el remate, pero la torreta. Acaba con él, se mete Missing con el loco de la definitiva de Kalista. Flaket pegando, pero quedan cuatro con vida en J de Gaming, Canabi, un golpe y Jankos quiere escapar. Lo persigue Hope saltando el muro, impacta la lanza, lo ralentiza, salta el tirador chino. Jankos que puede explotar, desgarrar, que va a buscar el tirador de J de Gaming para sacar la kill. Lo hace a puro autoataque y ahora es Flaket quien recibía el castigo a Stetshinata doble para Hope. Que limpia el equipo europeo. Va a ser Baron Nashor porque es minuto y medio, minuto veinte y medio, perdón, para J de Gaming. Seis mil de ventaja, otra fight para los chinos. Pintaba bien esta para G2, pero Diver le sale muy caro a G2. Carísimo, esto es un golpe muy muy duro. Eisi Nashor para China, que prácticamente sentencia el encuentro. Hay que ir a la desesperada, te le ponen la espalda. Ya va loco el conjunto de G2 buscando en cualquier momento la iniciación. Llegao aquí que toma distancia, Caps que sigue saltando muros incluso con el destello. Con la ayuda de Targamas que te usa la W encima de Llegao. Aguanta muchísimo, Seisilas le ha robado la ultimate al propio Targamas. Cuidado ahora sí, la kill es para Caps. Está buscando Caps acción mellado en todo momento. Sí, sí, siempre. Va completamente loco y aquí la verdad es que le ha salido bien. Tenía una repetición de la jugada porque al principio no pintaba nada mal. Caps lo ha ejecutado muy bien con la R. El problema es que, fijaros, entre Targamas volatilizan a Llegao. La cosa es que Canabi se consigue salvar y sobre todo Flaket ha pegado muy poquito. Intenta limpiar rápidamente la visión. La torre ha hecho mucho daño. Mientras tanto Targamas se está muriendo. Es que nadie está protegiendo a su compañero y equipo. Fijaros hasta dónde se marcha Caps. Canabi se ha quedado literalmente a prácticamente menos de 50 de vida. Y a partir de aquí es muy escurrid. Zakaalista te puede ganar. Si va saltándose para adelante no tiene escapatoria. No puede hacer nada Flaket. Y la lanza. Y sobre todo esa lanza de nuevo mitad de la vida. Se flashaba y conseguía la kill. Minuto 22 de partido ahora mismo. 10-11 en el marcador. La diferencia que sigue aumentando a favor de China. Ya lo estamos viendo. Lo que ha pegado sobre todo Canabi gracias a las lanzas que ha metido a máximo rango ha sido una brutalidad. Es que Diferlind Ali se queda un golpe. Pero aún así Dali puede seguir pegando. Tiene tanto rango que aunque sobreviva puede seguir pegando. Aunque esté a un solo golpe Canabi no hay nadie que pueda llegar a fiar si su equipo está ganando la pelea. Y yo creo que ha sido el mayor error no tirar esa torre. La torre estaba tocada pero ha hecho mucho daño sobre Targamas, mucho daño sobre Caps. Que se metía demasiado deep y ha aguantado un montón. 3-6-9 también con la definitiva de Missing para ganar tiempo ahí. Luego Hope simplemente se ha limitado a rematar a los jugadores de G2 aprovechando la movilidad de Kalista para chasear. Pero ¿cómo es este equipo de J de Gaming que si Canabi da una lanza te flashean tres tíos en la cara? Si te dejan un golpe todo el mundo va a ir a por ti. Lo ven muy claro ¿no? Y no hace falta prácticamente dar la sensación de comunicación. En el momento que los jugadores se dan cuenta de algo van a una completamente. ¿Salga bien o salga mal? En este caso les ha salido muy pero que muy bien. Presionan ya con el Nashor la calle central. Esta torreta está lógicamente sentenciada. Tiene que baquear prácticamente el conjunto de G2 al completo para ir a defender ya mellado la de inhibidor. Si no le queda otra ¿no? Veíamos como pusiaba Caps en la zona superior del mapa. Consiguió estampar esa oleada pero es que está haciendo exactamente lo mismo J de Gaming en la otra parte opuesta del encuentro. Van a ser seis torretas ya para J de Gaming y el problema es que también va a caer el tercer dragón para ellos. Ese punto de alma que puede ser muy importante. Cuidado con Caps y con Jankos. Se han visto al cocodrilo. Saben que están Canabi por la zona. Mucho cuidado que está haciendo Jankos. Tiene que dasear. Ha robado. Llega la ultimate de Caps. Pero esto que va a ser dragón que se ha solo quileado prácticamente. Dejó cuidado porque van a estar aquí en Surelia. Quiere intentar hacer la vida de Caps que lo tiene muy complicado. Intenta ganar tiempo pero Dios santo no falla ni una lanza. Este chaval otra kill más para Canabi. Me está costando diferenciar los autoataques de Nidalee con las lanzas. Parece que va totalmente teledirigida esa lanza sobre Caps. Y ahora es Broken Blade el que está cafado. Tiene destello y también ultimate pero está prácticamente seco de mana. 39 lo busca. Aún así no debería de tener daño el cocodrilo como para bajarlo suficientemente rápido a este maokai. Pero está rotando Yagao. Targamas a la defensa. Buscaba otra lanza malintencionada. Canabi sobre la cabeza del support belga. Mientras ya está cayendo la torreta inhibidora de la calle central en contra de G2. Se ha dado la vuelta en un abrir y cerrar de ojos la partida. Y J de Gaming está a un dragón del alma y 8.000 de oro por delante. Buscando su quinta victoria en esta fase de grupos del mundial. Inhibidor de medio para el campeón del LPL que retrocede con media partida en su bolsillo. Efectivamente, 24 minutos y medio y ya está prácticamente sentenciado el encuentro. Ahora mismo a favor del equipo chino que, bueno, pues hemos dicho, con estos campeones tenía que ponerse muy por delante. Vale, ya lo han logrado y ahora mismo es como vemos imposible pelearle por parte de G2. Es que en ningún momento da la sensación de que G2 pueda ganar una pelea. Encima, se dice que la asignatura pendiente de J de Gaming, en plan que son un muy buen equipo, pero que su problema han sido los early games. Contra Evil Genosys sufrieron al principio, contra G2 ahora mismo lo han vuelto a demostrar. En la ida creo también contra Dungon que el early game les costó, pero tienen un mid game. Es un poco lo que se decía, ¿no? G2 en 2019, que el mid game era de los mejores del torneo. Y J de Gaming lo ha demostrado con una composición de early, empezando por detrás. En un momento le han dado la vuelta a la partida. Desde luego, ¿eh? Es que ha sido en dos acciones, ¿no? Que diría que se ha complicado mucho la partida y ahora mismo, de nuevo, otra vez, ¿no? Nos hemos ilusionado un poco al principio, a pesar de que, ya decimos, nos ilusionamos por insularnos porque esta partida... Sí, porque literalmente tú y yo nos ilusionamos con ver el sol salir. O sea, ya está. Pero vamos, como ya decimos, al fin y al cabo esta partida que era, ya decimos, muy complicada para G2, pero aún así han estado peleando. Oye, todavía van a intentarlo, ¿eh? Veremos a ver si consigue cerrar J de Gaming en el encuentro, que es lo que tienen que hacer. A pesar de todo, falta un minuto, ¿eh? Para que aparezca el segundo Nashor del encuentro. Y ya está China tomando la zona superior del mapa. A pesar de todo, está haciendo todo lo opuesto, ¿eh? El equipo europeo, cuidado con 3-6-9, le quieren dar la sorpresa. Es un 1 contra 3. Han fallado todo. Han fallado todo y ya está. No sé si podrán pushar top. Está Yagao empujando ahí la oleada, pero debería de llegar aquí G2 para defender o no, ¿sí? Se tiene que quedar alguien y está solo Flak. 30 segundos para el Nashor, ¿eh? No quiere adiviar aquí el equipo de J de Gaming, aunque evidentemente lo más inteligente es rotar al Nashor. Asegurar la presión y que sea complicado para G2 meter la cabeza en esa zona del barón Nashor. Yagao que le roba la última y está a Flak. Es solo para tradear, solo para echarle de la zona. Este que saca la abejita llorando. Son 9.000 de ventaja para un J de Gaming, que lo que quiere es buscar la trampa. Lanfa sobre Yankos. Escanabi que le quita tres cuartos de la vida. Muy, muy tocado. El jungla polaco se queda literalmente a un golpe. A 10 de vida sobre Yankos, pero tiene que visitar la base para curarse. Y esto le da tiempo a J de Gaming para transicionar al Nashor. Hay teleport de 3-6-9. En este punto de la partida es muy difícil pelear de tú a tu a J de Gaming. La clave para intentar tumbar a este equipo puede estar en ese early game en la fera Snowball. Sí, y mira que no le ha salido nada mal, ¿eh? Al conjunto de G2 con esas tres kills en Tristana, poniéndose por delante. Pero ni con esas Nashor para el conjunto chino. Tiene que correr ahora G2. Tiene que salir a la desesperada ultimate de Broken Blade, que se va a morir. Van a talar al árbol. ¿Quién? Canabi, cómo no. 3-6-9, que no es un cocodrilo. Es Godzilla ahora mismo. No hay quien pueda con él. Targamas, que se va a morir también. Flaket solo contra el mundo. Está Caps también por ahí, pero es que no pueden hacer nada. Caps está encima de Hope y no le quitan ni siquiera la mitad de la vida. Triple kill para Canabi. La partida me ha llegado completamente sentenciada. Solo Soru y Yankos. Y no va a ser suficiente para defender la base. Va a ser el punto final de G2 en estos mundiales. 0-3 para Fanatic. 0-3 para G2 en la vuelta de los grupos. La última esperanza. Mañana rogue, como siempre, a partir de las 9 de la noche. El grupo todavía por decidirse. Y JdGaming, que quiere acabar con el 6-0. Veremos si lo puede lograr. Va a acabar finalmente. Acabando con la primera torreta de Nexo. La segunda, que también en la esquina inferior derecha. Yankos, que se debe matar porque no puede llevarse la vía del cocodrilo. Victoria para JdGaming. Otro final trágico para Europa. Se despide G2 de este mundial sin ganar ni un solo partido en la segunda vuelta. JdGaming no pasó más en la primera posición del grupo B. Último partido de G2. Wolk han intentado al menos rascarla del honor. La consiguieron contra Evil Geniuses en la ida. Pero ahora mismo este grupo está entre JdGaming y DaunwonKia. Siendo los chinos los favoritos. Para conseguir la primera plafa se decidirá en ese último partido del día entre estos dos. Efectivamente, ese partidazo que tendremos al final de la jornada. Que va a servir para saber quién es primero, quién es segundo a priori. Ser primero siempre te asegura un rival un poquito más sencillo en la siguiente fase del torneo. Pero estamos en un mundial con tantos equipos tan fuertes, Champi. Que yo creo que da igual si eres primero que segundo. Que te vas a comer un rival durísimo. Los cuartos de final van a ser todos espectaculares. Y esperemos que sea con rogue entre los participantes. Ya conocemos a la mitad. Cuatro equipos que van a estar en esos mejores de cinco. T1, EduardGaming, JdGaming y DaunwonKia. Como decimos, podemos medir las fuerzas de chino y coreano al final del día en el último partido. Y quién sabe si se enfrentan en dos ocasiones. Porque de ganar los coreanos, los dos partidos que les quedan. Podríamos tener un desempate después de ese JdGaming contra DaunwonKia. Se despide G2 del público que se ha desplazado hasta Nueva York. Para disfrutar del League of Legends del conjunto europeo. Va a ser la última vez que los veamos en este stage. Solo queda rogue como único representante de la LEC, chicos. Breve pausa y enseguida volvemos con el post. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!